El bullerengue como expresión cultural, narra toda una historia de los cimarrones que lucharon contra la esclavitud. Muchas etnias y sectores poblacionales refuerzan los mensajes, cantando y narrando ese género musical. En Prado Centro se reúnen gestores culturales que destacan esas raíces musicales. Nosotros como mestizos podríamos decir que somos como los hijos de nadie o los hijos de todos. Entonces decidimos que aquello con lo que vibráramos, que aquello de lo cual nos enamoráramos, hablaba de nuestras raíces también. Y es el camino que llevan estas prácticas, como la herencia que llega hasta nosotros desde nuestra ancestralidad africana también. Este proyecto nació en el Centro Cultural La Chispa de Prado Centro desde una experimentación artística, con tanto éxito que se convirtió en toda una apuesta que hoy habla de memoria, paz y reconciliación. Nace como un ejercicio de creación colectiva. A partir de ciertas visiones que teníamos sobre el país, empezamos a tejerlas y a construir algunas letras como un primer ejercicio que dieron un resultado tan bello que decidimos darle continuidad en dos álbumes. Además de estas búsquedas desde el pensamiento y desde la palabra, hacemos una búsqueda por las músicas de raíz. Propuestas artísticas, culturales y sociales que nacen en Medellín y que están cargadas de símbolo, talento y creatividad para dejar en alto un grito por la preservación de las raíces culturales colombianas. ¡Sein radios! ¡Sein radios! ¡Sein radios!